Amigos y familiares en la localidad de Chelyabinsk dieron el último adiós a un soldado que perdió la vida en la guerra de Rusia en Ucrania, en uno de los muchos funerales de militares en todo el país. A pesar de la gravedad de la ocasión, algunos permanecieron con el espíritu patriótico. Vladimir Kornev, amigo de la infancia del fallecido Konstantin Glushkov, comentó Ayer estaba en un coche, un taxi y empezamos a hablar y el tipo dice, he oído que un chico de los surrales ha muerto en Ucrania y dice, estoy muy orgulloso de que tengamos chicos así en los surrales, que dieron su vida por nuestra seguridad. En tanto un compañero de clase del soldado se mostró menos entusiasta. Todos seguimos esperando lo mejor, que todos sigan vivos y que todos vuelvan a casa, dijo. En un discurso por video a primera hora del jueves, el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky dijo que unos 9.000 rusos habían muerto. Sin embargo, un portavoz de Rusia dijo que habían muerto casi 500 soldados rusos. En Ucrania, el ejército ruso tomó el control de Gerson, ciudad de 280.000 habitantes, primera ciudad importante en caer desde el comienzo de la invasión la semana pasada y su ofensiva continuaba en varios frentes. Mientras tanto, la oficina del presidente Volodymyr Zelensky anunció que comenzó en la vecina Bielorrusia una segunda ronda de conversaciones con Rusia para poner fin a los combates que han hecho huir a más de un millón de personas por las fronteras de Ucrania. Sin embargo, los dos bandos aparentemente tenían pocos puntos en común cuando se preparaban para la reunión y el presidente ruso Vladimir Putin advirtió a Ucrania que debe aceptar rápidamente la exigencia del Kremlin de su desmilitarización y declararse neutral, con lo que renunciaría formalmente a sus intenciones de formar parte de la OTAN. Anne-Marie García, Associated Press.